Básicamente es encontrar un mecanismo que nos permita a las obras sociales sindicales tener apoyo y una comunicación fluida con el gobierno provincial a través de las ministras de este caso que amablemente accedió a participar de esta reunión. A los efectos de encontrar soluciones, teniendo en cuenta el aumento de las prestaciones que se da a través justamente de las clínicas y los médicos y por supuesto cómo afecta la subida del dolor, todo lo que es las drogas y medicamentos como también con el equipamiento que se debe contar. Así que estamos en una situación compleja desde el punto de vista de costos por eso pretendemos encontrar un mecanismo con el gobierno que de común acuerdo y de manera mancomunada poder trabajar para mejorar la salud y asegurar las prestaciones de salud para los afiliados y sus familias. ¿Cuáles fueron los problemas que se han planteado? ¿Y qué diferencia de costos? Hablaba de las drogas dolarizadas hoy. Claro, ese es un gravísimo porcentaje importante. Sí, básicamente Argentina no tiene drogas propias, sino que son todos importados, o la mayoría. Eso, bueno, no voy a explicar lo que va a pasar últimamente con el aumento de la moneda extranjera, pero ha impactado directamente en las drogas que estamos hablando, farmacéuticas, y por supuesto en el equipamiento que también hace a la salud. Eso estamos discutiendo con el gobierno de qué manera podemos trabajar en conjunto y lo que nosotros hemos notado, además de esos costos, es que además del equipamiento y las drogas también viene el servicio de los dos médicos y las clínicas y sanatorios. Eso también estamos tratando de encontrar una comunión entre todos los sindicatos para hacer fuerza y que finalmente encontremos un precio justo a la hora de las prestaciones. ¿Está implicado el cese de tratamientos por los costos? Sí, hay situaciones graves, hay situaciones muy graves en los tratamientos oncológicos, por ejemplo, que claramente los costos son elevadísimos, no es que los sindicatos no quieran dar esa prestación, sino que realmente se han multiplicado, y entonces estamos en un cuello de botella importante hablando de costos, de medicamentos, y eso por supuesto que muchas veces puede provocar que se caiga un tratamiento, lo que nosotros estamos tratando de evitar es justamente eso.